La Baina Buena es Dormir La Baina Buena es Dormir Otro no es pa' los muchachos Pa' que aprieten la batata Con esos bichos terreros A los hombres de confianza De los caballos freneros Que me den duro las patas Porque hay ganado cachalero Invitamos a toda Venezuela Que venga a El Orza La Feria de El Orza El 19 de marzo Ya comenzaron Ya están llegando la gente Así es Para lo más criollito del mapa Se ha preparado una parranda Sin precedente alguno Ven, te apure Te está esperando